quítala, mete una trampa o una magia que te sirva para que acelere el deck mejor, o mete otro monstruo que te acelere el deck digo, métanse a Duel Links Meta a esa página, ahí viene un chorro de opciones de decks que están son decks que están ganando en King of Games o en otras ranks entonces sirven bueno pero está chido tu deck está bien chido de la neta yo creo que sí, después de las retas para no hacer lo mismo son cartas que sirven, o sea, offerings cualquier trap hole, todas esas cartas sirven un buen o un anime controller pero lo único el anime controller saca el apuro siempre o sea, no es una mala carta para nada mi único problema que tengo con el anime controller es que está limitado y eso realmente no es un problema es hacerlo legit no más me pregunto si jala lo que quiero hacer no, no va a jalar espero mejor me espero mejor ok ya tengo los dos anime controllers sí pues es que hay cartas bien perronas la neta hay cartas bien chingonas pero pues te limitas ¿no? entonces es parte de lo que me gusta de Duel Links que te balancea un buen lo que quieres hacer te balancea un chorro de los decks o sea, te balancea que no se quieran pasar de lanza let's do it let's do it let's do it let's do it mmm era el otro tan wey mmm qué pedo ok no caton caton shit ok no hay pedo no hay pedo que pedo no hay pedo no hay pedo que pedo que pedo Resuélvete, please Necesito que te resuelvas Se resolvió, bien No puedes usar como sincronía Ah, qué mal pedo Eso es algo, Zarra, de Bogat Ah, pero pues te puede Te puede jadar un monstruo, ¿no? O sea, sí acelera Pero pues no regala Pues, está bien Ok, tengo tres ahí Déjame ver mi cementerio, maldito Déjame ver mi cementerio Ok, sí te puede Vámonos Chiranoi for the win Chiranoi for the win Chiranoi for the win Hola, Der, bienvenido Sigue verde, sigue verde Tendé, 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 tendé Tendé, tendé Tendé, 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 Let's go. Let's go. No. Sálvalo, sálvalo. Sí, sálvalo. Bien. Minok, ¿qué onda? La foto en medio es para... Es babuchas, está protegiendo mis... Está protegiendo mi... Está protegiendo que no vean mis cartas. Babuchas está protegiendo que nadie vea lo que estoy viendo. O sea, lo que está jugando. Porque estamos jugando en un lobby. Bueno, no es un lobby, es PvP. Con el chat. Bien, bien. Vamos a poner otro y con eso ya... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Supongo que este... Este güey me va a hacer un paro. Tienes que decir que Babuchas no está activo en modo de defensa del streamer. Está en modo de defensa, Babuchas. ¡Ay, güey! Estará bueno el putizón. Sosa. ¿Tienes de nuevo? ¿Tienes de nuevo? Ok. Ah, ¿qué podemos hacer? Pues dale. Ah... Este güey. ¿Otro? ¿Puedes poner otro? ¡Shit! Oh, no esperaba eso. No esperaba eso. Hubiera matado al otro güey. La cagué. La cagué. La cagué. Pero ya sé para la otra. I'm dead. I'm dead. GG's. GG's. Está bien. Está bien. Hice un bad guess. Hice un guess mal. Está bien. GG's. Está bien el deck, güey. Está bien. Está chingón el deck. No, yo no había jugado nunca contra él. O sea, me decías aquí en el stream, pero no lo había revisado y no sabía qué tan bueno era. Está padre. Está interesante. Está interesante. Igual te hubiera matado la carta trampa del saber slash. Ah, ya. Entonces ya estaba muerto, como quien dice. Y me ahorraba todo eso. Ok. Entonces ya estaba muerto yo. Sí, es que te salva un chorro la ofrenda. Te hace un parote, un parote. Y el control. Gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Once more! Sí, por eso desbloqueé a la niña ¡Ah, ok! Yo la tenía desde el evento pasado Sí, sabía que iba a ser el mono ese Ok Tienes que poner otro, ¿no? Ok Ah, ¿cómo era el pedo de este güey? A ver Pues dale A ver qué pasa Ah, lo negó Ya Ya Killer grillo La furia del grillo Ok Carmine Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen desmadre, eh! ¡Qué buen desmadre! ¡Qué buen desmadre! Oye, esa versión arreglada del saxofón tormentoso, ¿eh? Con todo el saxofón tormentoso Bueno Al menos no me voy a ir 0-5 Este sería Si yo gano este, ¿cuántos llevarías? ¿Llevaría 2-5 ya? No sé, 4, ¿no? O 4 Porque ganaste 1 Con este son 5 Ya ¿Cómo le saqué provecho a esa cajita, eh? Un buen desprovecho ¿Qué? ¿Sí, entonces ¿Qué? ¡Qué buen des 올라ca? Muy bien ¿Qué? Sí, estoy ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Ok Oh, ese güey otra vez Ah, ya, ya Es como el Grandmaster, este güey es como el Si tienes dos Lo pones aparte Oh no Está bien perra la moneta esa Está bien perrona El hecho de que te limpie el campo está bien Ahí la tienes super archirre Contra duper rara ¿Usaste un ticket con ella? Ahí viene el otro Hijo de su madre Necio, saca Exodia No puedo, no tengo Pero tengo mis samuráis De fantasmas Tengo mis samuráis zombies Oh no Castillo gigante No Ok 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 Ese güey es duro Es duro como la piedra Duro como la roca ¿Aún funcionan tus zigzags? Sí, sí funcionan Pero necesito dos cartas más Para que se vuelva top tier No las tengo esas cartas Y ahorita no las estoy usando Porque estoy calando otros decks Desde que, por ejemplo Agarré los nobles Y los nobles me sirvieron para llegar a leyenda Pero los nobles ya no sirven en leyenda En leyenda ya no puedes ganar con ellos No hay ninguna manera en la que puedas ganar con ellos No, mi token Holy shit, mata Ah, ok, I'm dead Uh, muy buena Te la aventaste buena Pues te ganaste Te ganaste otros o 100 Vamos 4-2 Qué chinga con esa magia, eh O sea, están bien los monitos esos Están bien Mi segundo deck es las Fortune Ladies ¿Jugaste el evento pasado? El evento pasado metí una magia Que rompe a las Fortune Ladies bien gacho Tenía al gran soy LOL Seis cartas Se va para afuera Sí porque sí Sí, pues sí, ni modo Es que no es culpa de él Es culpa del formato de este juego No sirve aquí pues Esa es la onda No sirve aquí Babuchas, protege mi mano No dejes que nadie la vea Espero que no sea una ofrenda O sea, si es una ofrenda Estoy bien jodido Yo creo que es la ofrenda O sea, yo sigo creyendo que es la ofrenda Yo sigo creyente que es la ofrenda El MVP es el grillo maldito No, pues el pinche grillo te aliviana un chorro Porque te cubre pues Es una aliviana, Don ¿Qué? ¿Qué? Hijo de su madre ¿Qué hace? Declarar un atributo Si le hicieron los monstruos De los anteriores De los tiros del juego Ah, justo ¡No! Hijo de su madre Me jodió Bien feo Bueno Nos vamos ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! Me tienes que matar en un turno Sosien Me tienes que matar en un turno Me chingaste con mi propia medicina Que son remover mis monstruos Me chingaste bien bonito con eso Ah, ¿me mata? ¿Me mato o no me mata? Y me fui ¡Me fui! Hijo de su madre El comeback ¡El comeback! This is a comeback This is a comeback This is a comeback Todo por querer limpiar back row Todo por querer limpiar la fila de atrás I'm so dead ¡Oh, qué putizón! GG's GG's El comeback 3-4 Sosien 3-4 Sosien El comeback ¿Quién iba a pensar que esa carta me iba a condenar? El hígado de las cartas Esta cerveza para hacer que funcione el hígado de las cartas Tal vez Tal vez Vamos a ver mi rep Ahorita voy a tomar un break O puede que termine de streamer Dependiendo de una llamada que estoy esperando Que no me han hablado Entonces Todo depende de eso Todo depende de eso Ok 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 Let's do it La ofrenda Ok Let's do it Let's do it En contra de la ofrenda Let's do it Hijo de su madre ¿Qué hago? No Vamos a Vamos a Vamos a intentarlo Si es la ofrenda A ver A ver ¿Es la ofrenda o no es la ofrenda? Tal vez si es la ofrenda Pero no te la quieres quemar con un monstruo de 800 de vida Porque qué desperdicio ¿No? ¿Qué desperdicio? ¿Qué? ¿Briqueó? ¿Brick? No No ¿Brick? Puede ser No puede ser ¿Brick? No puede ser Me recontatrabó No puede ser It's a brick It's a brick It's a brick Not like this Not like this Te cae vivo un turno Not like this La ofrenda No Estúpido control Ok Estúpido control Tomaste el throw Va Tomaste el throw Está bien Está bien Tomaste el throw Yo lo hubiera hecho Yo lo hubiera hecho Tomaste el throw 800 de daño Los tomas No hay pedo Los tomas La ofrenda La sí No 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 me digas eso Let's do this Dragón Dragón infralma Dale crán Dale crán Dale crán Dale crán I knew it I knew it Eso 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 sí Los 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 X-Sabers Son duros De rober Ah No puedes jalar cartas ¿Verdad? Ok 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 Let's do it Let's fucking do it ¿Qué me mandaste al Discord? ¿Qué me mandaste al Discord? Hijo de su madre Hijo de su madre No Pues sí Está bien Brick Está bien Brick GG Todo por culpa de ladrillo El síndrome de ladrillo Nada que hacer Nada que hacer A ver Bueno Sí Ganaste tres Me estás a punto de dar la vuelta No De hecho Estaba súper bien O sea Te fue súper bien ¿Qué está pasando con Ami? No like this Dame un segundo Voy a regresar en un momento